Buenas gente aquí con otro video de esta maravillosa nueva historia y la verdad gracias por el inmenso apoyo que tuvo el primer video por lo que aquí les traigo otros 3 capítulos, recuerden link de wavpad del autor en la descripción y sin más que decir empecemos. Domesticación, Izuku por Mirko, capítulo 4. Nezu era un ser bastante calmado, un pequeño ratoncito humanoide que le encantaba el té, el ajedrez, el café y el torturar psicológicamente a sus estudiantes. Pero toda la calma se fue a la mierda cuando alguien pateó su puerta tirándola al suelo y destruyéndola. Oye Nezu. Exclamó Mirko entrando bruscamente con Izuku en su espalda, necesito hablar contigo. Nezu tomó aire, recordó como cuando ella estudiaba en UA, era la alumna que más problemas y estrés causaba, tanto así que cuando se graduó, Nezu le rezo a todos los dioses existentes, sin excepción, para que ella jamás volviera a la academia, y sin embargo, aquí estaba, estaba considerando volverse ateo. Hola Miruko, un placer verte dijo Nezu con una sonrisa falsa y un tic en el ojo. Hola Nezu, veo que sigues siendo el mismo enano de siempre. El tic del director aumento bueno, vengo a pedirte un favor. Dime. ¿Bes a el chico que está en mi espalda? Señaló a Izuku, el cual tenía sus ojos girando como espirales. Pienso llevármelo conmigo dos semanas para darle entrenamiento heroico, pero necesito un permiso tuyo para justificar su falta. Lo lamento, pero en dos semanas será el examen y el joven Midori ya debe prepararse. Oh, supongo que tendré que entrenarlo en UAE entonces dijo Miruko sonriendo malvadamente. Permiso concedido. Dijo Nezu levantándose rápidamente de la silla, le pondré 10 en todas sus calificaciones hasta el día del examen. ¿En serio? Es más. Si tú te llevas al chico, yo te doy 100 yenes. Dijo sacando un billete de su bolsillo. Miruko sonrió y tomó el billete. Gracias, avisale a su madre sobre sus faltas, nos vemos. Ella cargó a Izuku en su hombro, vamos niño, no podemos perder más tiempo. Miruko saltó por la ventana con Izuku en su hombro, destrozándola en el proceso, Nezu suspiró aliviado. Bueno, al menos solo fue una ventana. Miruko volvió a entrar destrozando una ventana que estaba al lado de la ventana que había roto antes. Por cierto, me llevaré su traje de héroe para su entrenamiento, espero que no te moleste, adiós. Miruko volvió a saltar, destrozando la última ventana que quedaba ilesa en la habitación. Ay Dios mío Nezu suspiró tendré que sacar una tajada del presupuesto de seguridad de nuevo. Unas horas después. Izuku Midori ya había tenido experiencias raras en su vida, pero estar en el departamento de una mujer adulta, era la más rara de ellas. Izuku se estaba cambiando de ropa, poniéndose su traje de héroe, el chico se miró al espejo por un momento, todavía le molestaba que los que lo repararon hicieran tantos cambios al traje que le dio su madre, lo peor es que no lo hicieron más resistente o algo así, solo le cambiaron el diseño. Al menos es cómodo y no tan ajustado como otros pensó el chico mientras se ponía el gozal lo último que quiero es estar en un traje que me apriete el trasero. Al salir del cuarto de visitas en donde se cambiaba, Izuku se acercó a Rumi, quien estaba sentada en el sofá esperándolo, una vez que lo vio, se levantó de un salto y le sonrió salvajemente al chico mientras lo señalaba. Bien niño, espero que estés listo, porque voy a usar estas dos semanas para convertirte en una máquina de matar. N no creo que sea necesario eso Izuku, negó con las manos con que me enseñes a luchar está bien, aunque todavía no entiendo por qué lo haces. Es una forma de compensarte el golpe que te di, y deja de preguntar tanto, es grosero rechazar un regalo. Izuku parpadeó un poco y simplemente suspiró, Miruko abrió la ventana de su apartamento y saltó por ella. Espera, ¿qué? Izuku se asomó por la ventana, viendo que Miruko había aterrizado en un edificio, ella miró hacia Izuku, frunciendo el ceño al ver que todavía no había saltado. ¿Qué esperas? Pregunto molesta, primero quiero saber qué tan bueno eres para moverte niño. Ahora mueve tu trasero hacia acá de un salto. Izuku sabía que no era buena idea desobedecerla, por lo que suspiró mientras retrocedía unos pasos, el chico tomó aire mientras el 5% del One for All se manifestaba en su cuerpo. One for All, full call 5%. Izuku apretó los dientes, aquí voy. El peliverde corrió hacia la ventana, y saltó con todas sus fuerzas. Pero Solko alcanzó a llegar a la mitad de camino, antes de que empezara a caer. El chico gritó con miedo mientras veía el asfalto acercarse, sin embargo, Miruko lo atrapó antes de que cayera al piso y aterrizó en la calle, dejó a Izuku en el suelo y pateó este mismo con molestia. Porque no llegaste. No pareces ni la mitad de fuerte que en el festival deportivo. Te te dije que controlaba mi Kirk, pero solo puedo usar el 5% de mi poder sin lastimarme, estoy trabajando para fortalecer mi cuerpo y así conseguir dominar más poder. Entonces no lo controlas, lo soportas, ella dijo cruzada de brazos no te sobreestimes niño, cualquiera que no pueda usar todo su poder en combate no puede considerar tener el control de su poder, además de que vi como te ponías rígido al momento de saltar, ni siquiera puedes usar el 100% de tu 5%. Ella suspiró y se paró detrás de Izuku, para luego saltar a su espalda, el chico la atrapó por instinto, pero se sintió bastante nervioso al tener a una mujer en su espalda. ¿Ku qué está haciendo? Deja de chillar y muévete. Vas a correr 20 kilómetros usando tu Kirk para llegar al lugar donde entrenaremos. Y si paras aunque sea un segundo, voy a morderte. Que eso es demasiado. Solo es demasiado para las perras chillonas. Ahora corre. Sin más opción, Izuku activó el one for all y empezó a correr, teniendo cuidado de no desactivarlo o subir el porcentaje en ningún momento. Una hora después. Izuku estaba cansado, extremadamente cansado, tenía marcas de mordidas en la oreja, y sudaba a mares, sin embargo, Rumino quiso dejarlo descansar. Izuku fue obligado a hacer 100 lagartijas, mientras la albina se sentaba sobre su espalda, luego hizo 100 sentadillas y luego 100 abdominales, todo esto con 10 minutos de descanso entre cada ejercicio para evitar que se lastimara por el exceso. Finalmente, Izuku estaba parado frente a Miruko, mientras esta tenía sus puños en su cintura. Bien, primero que nada, necesito saber qué tan bueno eres para golpear. Ella se cruzó de brazos a Takame. Izuku no dudó en hacerlo y saltó hacia ella, cargando el 5% en su brazo derecho para después lanzar un golpe. Smash. Sin embargo, Miruko lo esquivó como si nada, Izuku se detuvo antes de caer de cara al suelo y saltó de nuevo hacia ella. Smash. Otra vez lo esquivó. Detroit Smash. Miruko sonrió y esquivó el ataque, su cabello se movió ante la ligera corriente de viento que no era nada fuerte. Smash. Y nuevamente lo esquivó, pasaron unos minutos en donde Izuku no fue capaz de golpear a Miruko, el pelivert respiraba agitadamente con sus manos en las rodillas, ella suspiró decepcionada. Eres demasiado impulsivo, no sabes aprovechar las aperturas, te limitas solo a usar los puños y cada vez que tienes una oportunidad de hacer algo útil, terminas haciendo lo mismo que antes esperando un resultado diferente, como mierda sobreviviste hasta ahora. L. Lo siento. Un lo siento no arregla nada. ¿Crees que a los villanos les importará que no sepas pelear? No. Ellos irán directamente a por tu cabeza y luego presumirán que mataron a un aspirante aéroe. Ahora firme. Izuku se paró firme, pero bastante cansado, tanto así que apenas si podía mantener su postura. Presta atención. Ella se paró frente a un árbol cuando vayas a atacar, hazlo con todo. No tengas piedad con nadie, porque ellos no la tendrán contigo. Miruko pateó el árbol, rompiéndolo y haciendo que empezara a caer, sin embargo, corrió hacia su lado y le dio una patada que lo levantó al aire. No te limites a seguir un plan, siempre que veas una apertura, aprovechala. Ella saltó y dio otra patada, rompiendo a la mitad del tronco, pero luego hizo un split perfecto y convirtió ambas mitades en nada más que pedazos de madera. Y recuerda que tienes piernas idiota. Ella cayó al suelo épicamente, levantando el polvo del mismo ahora, ¿estás listo para entrenar? Izuku estaba desmayado en el suelo, debido a que uno de los pedazos de madera cayó en su cabeza y lo dejó ko, Miruko se dio un face palma ante eso. Izuku estaba lanzando patadas hacia Miruko, el peliverde se había quitado la mitad superior de su traje de héroe, para poder respirar mejor y tener mejor calor. Levanta más la pierna. Ella dijo mientras bloqueaba su patada con facilidad, ¿crees que eso es ser flexible? Hasta mi abuela es más flexible que eso y ella está en silla de ruedas. Izuku siguió entrenando con la albina, usando el one for all en todo momento, incluso hasta para bañarse estaba obligado a usarlo, lo que causó que más de una vez rompería la perilla de la puerta del baño. El chico hacía todo tipo de ejercicios para fortalecer su cuerpo, y luego entrenaba para fortalecer sus habilidades de lucha, Izuku poco a poco empezaba a moverse más y más rápido, al punto en que parecía dejar una estela larga de relámpagos con su movimiento, estaba usando el 7% del one for all, le dolía usarlo, pero aún así podía mantenerlo por unos segundos. Y en cuanto al 5%, Izuku podía moverse como pez en el agua usándolo, y eso que solo había pasado una semana, también había aprendido a patear y a moverse como Miruko. Actualmente, Izuku estaba saltando junto a Miruko por los edificios, el chico había conseguido igualar su velocidad, o eso creía él, Miruko sonrió y lanzó una patada al aire mientras saltaba con Izuku a su lado. Te estás divirtiendo niño. Izuku aterrizó en un letrero y luego volvió a saltar, esta vez mucho más alto que antes, estaba usando el 7% y a pesar de que le dolían las piernas, la adrenalina no lo dejaba parar. Claro que sí enana. Te dije que no me llamaras así. Izuku había empezado a agarrar un poco de confianza con la mujer de piel morena, incluso le había puesto el apodo enana, debido a que ella era más bajita que él, lo cual hacía enojar bastante a Miruko. Ambos iban a seguir saltando, sin embargo, Rumi se detuvo en un edificio y sacó su celular, Izuku se detuvo y apagó su Kiruk, dejando que Miruko hablara por teléfono antes de colgar y mirar al peliverde. Escucha niño, quiero que vuelvas al apartamento y me esperes allí, hay una emergencia al otro lado de la ciudad, que debe ser atendida dijo ella tronando sus nudillos. ¿Por qué no puedo ir contigo? Eso era otra cosa, cuando Miruko no lo estaba entrenando, lo dejaba en su apartamento y se iba a trabajar como heroína, Izuku sentía que debía ayudarla, pero ella era demasiado terca. Ya te lo dije, no me gusta hacer equipo con nadie, hago mi trabajo sola. Pero soy tu amigo. Deberías dejarme ayudar. Disculpa, ella levantó una ceja solo te estoy haciendo un favor mocoso, no somos amigos, no confundas las cosas. Entonces si no somos amigos, déjame ayudarte como forma de devolverte el favor. Los héroes que se unen a sus compañeros para luchar son unos cobardes, ellos no confían en su propia fuerza y por eso prefieren confiar en la fuerza de los demás. A diferencia de ese montón de perdedores, yo sí confío en mi propia fuerza. Ella se dio la vuelta, ve al apartamento y espérame, volveré en un rato y mañana seguiremos con tu entrenamiento. Miruko dio un gran salto y se fue, Izuku observó como se iba con una expresión preocupada, luego miró su propio puño, y lo apretó, para luego dar un salto con su Kirk activado, siguiendo a la heroína conejo. Fin de capítulo 4 Capítulo 5 Corran Es un villano. Un hombre gigante con caparazón de tortuga y cuernos estaba destrozando todo, desde autos hasta tiendas, él reía con malicia mientras causaba terror en los ciudadanos, sus compañeros lo siguieron mientras seguía destrozando todo. Pero antes de que pasara a mayores, recibió una fuerte patada de Miruko en el rostro, la cual lo dejó co en el suelo. Eso es lo que ganas por causar problemas en mi territorio. Dijo Miruko sonriendo salvajemente. Miruko sonrió y pisó para los civiles, mostrando su fuerza y confianza, uno de los compañeros del sujeto con caparazón iba a atacarla por detrás, ella sonrió, había escuchado eso y estaba lista para esquivar su golpe y humillarlo rápidamente. Sin embargo, antes de que ella pudiera actuar, Izuku apareció y pateó en la cara al compañero del villano, dejándolo totalmente co en el piso, el peliverde aterrizó al lado. Rumi iba a regañarlo molesta, pero los demás compañeros del villano rodearon a Andos, Deku y Miruko se colocaron espalda contra espalda mientras observaban a los villanos. ¿Por qué estás aquí? Te dije que te fueras al apartamento, ella se colocó en pose de pelea, no necesito ayuda. No vine a ayudarte, solo quería probar que tanto había avanzado en mi entrenamiento, dijo Izuku en una pose de pelea similar a la de Miruko. TCH, ella sonrió levemente, antes de que esa sonrisa se volviera salvaje, solo no te metas en mi camino, sería una lástima que te golpeara por accidente. Será mejor que se preparen para morir idiotas. Somos 4 contra 2. Miruko sonrió e iba a decir algo, pero Izuku se le adelantó mientras el One for All se encendía. Entonces no será tan injusto, para ustedes Izuku sonrió aún más cuando escuchó el gruñido del sujeto, ¿bailamos? El villano se lanzó hacia Izuku, su mano de transformó en una espina gigante, Izuku esperó a que estuviera cerca, y entonces se agachó y pateó hacia arriba su brazo, dejando que Miruko se moviera libremente, y le diera una patada descendente al sujeto, dejándolo Koi rompiendo parte del suelo. Otro de ellos vio eso e intentó correr, pero antes de que pudiera correr Izuku apareció frente a él y conectó un puñetazo en su estómago, para luego tomarlo del brazo y lanzarlo al cielo, con un fuerte salto, Izuku llegó hasta encima del villano, y le hizo un combo de 3 patadas, que lo tiró al suelo rompiendo de nuevo el concreto, sin embargo, Izuku no se detuvo allí y se dejó caer sobre el sujeto, dándole una doble patada en el estómago, que le sacó completamente el aire. Izuku se levantó y reaccionó a tiempo, para esquivar el puñetazo de otro sujeto, luego lo tomó del brazo y lo lanzó hacia Miruko, quien le dio una patada giratoria que le voló dos dientes, luego saltó al aire, evitando que un sujeto la tomara por la cintura, y dejándole el camino libre a Izuku para acercarse al tipo. Detroit. Izuku cargó su puño con el 7%, Smash. Y con un fuerte golpe, Izuku dejó Koi al último de los villanos, Izuku sonrió ante su victoria, y luego recibió un zape. Te dije que dejaras de gritar el nombre de tus ataques. Dijo moléstalo mucho, piénsalo mientras atacas, pero no lo grites, le estás avisando al villano de lo que viene, y pierdes tiempo, que podría usar golpeando aún más. L lo siento. Men, da igual, ella desestimó, hiciste un buen trabajo, no metiéndote en mi camino. ¿En tu camino? Pero si hasta te ayude a ganar más rápido. Él se cruzó de brazos, creo que la que se metió en mi camino fuiste tú, enana. Ya te dije que dejes de llamarme así. Ella dijo molesta. Enana. Mientras ellos discutían, las personas estaban confundidas, ¿acaso ese tipo era un nuevo compañero de Miruko? Hasta ahora nunca habían visto que la mujer tuviera alguna acompañante, siempre trabajaba sola. Izuku sintió como alguien se tropezaba con él, y escuchó como caía, al darse la vuelta se encontró con un sujeto de más o menos su edad encapuchado, y con un cubrebocas. Ey, lo siento, ¿estás bien? Izuku le extendió la mano. Él ignoró la mano de Izuku y se levantó del suelo por sí mismo, luego observó fijamente al peliverde. Eres un héroe. En realidad, soy un estudiante todavía jeje, dijo el peliverde rascándose la cabeza. Esa actitud que tenías al pelear, te sentías como un espíritu libre, ¿cierto? Lleno de adrenalina. Izuku se sintió algo incómodo, porque un extraño le preguntara esto, ahora entendía la incomodidad de las personas, cuando él les preguntaba sin pelos en la lengua sobre sus quirks, pero había algo que le preocupaba, la mirada del chico era muy familiar, demasiado familiar. Así que puedes usar tu quirk libremente, es genial. ¿Eh? Izuku parpadeó confundido. Nada, ni deberías acercarte a mí, él se escondió con su capucha y se fue rápidamente. Izuku se preocupó un poco por la actitud de ese chico, sin embargo, Miruko puso una mano en su hombro. Vámonos. Izuku asintió débilmente y siguió a Miruko con un salto, mientras que el chico de antes se metió en un callejón, mientras respiraba agitadamente, un nudo se formó en su garganta, mientras un poco de humo morado salía de su boca. Huele, tú duele mucho, susurró el con algo de dolor, necesito liberarlo, pero podría dañar a Alkpuag. El chico escupió algo de sangre, mientras el dolor en su cuerpo aumentaba. A la mierda. Exclamó mientras lloraba y entonces, un montón de humo morado salió de su boca. Con Deku y Miruko. Te dije que no vinieras. Ella exclamó molesta mientras saltaba, no necesito ayuda. Y yo te dije que no fui a ayudarte, solo quería probar que tan bueno era en combate. No te hagas el tonto. Ella gruñó mientras saltaba, se te notan las intenciones. No soy débil como para que te preocupes por mí. No me preocupo por ti porque seas débil, sé que no lo eres. El dijo molesto, me preocupo porque me has ayudado mucho hasta ahora, y no quiero quedarme sentado mientras tú vas y yaces todo sola. Se supone que seré un héroe algún día, al igual que tú. Ja ja ja. Ella negó con la cabeza mientras sonreía. No te vengas arriba niño, solo hay un Amiruko en el mundo, y la estás viendo. No hay nadie como yo. Bueno, tal vez me se acerque un poco, por lo menos seré más alto. Deja de burlarte de mi altura. Izuku iba a responderle, sin embargo, vio algo morado en el cielo, se detuvo en un edificio y volteó observando como el cielo y gran parte de la ciudad se estaba cubriendo por un gas morado, Izuku miró a Amiruko, quien estaba sentada de cuclillas arriba de un tanque de agua. Ambos se miraron por un momento, antes de que asistiera, Izuku se colocó su cubrebocas mientras que Rumi se arrancó un pedazo del traje y lo usó como tapabocas, luego ambos saltaron en dirección a la nube morada. Al llegar a ella, Izuku intentó usar su Delaware Smash para dispersar el aire, pero su 7% no era suficiente, el chico vio como Amiruko entraba a la nube de humo y salía con varias personas en sus brazos, sin embargo, se estaba cansando, el chico gruñó mirando su puño y entonces lo apretó mientras tomaba una decisión. One for all, Izuku levantó su mano apuntando al humo, 100%, su dedo fue cubierto por relámpagos verdes, de la War Smash. Una fuerte corriente de viento disperso con extrema facilidad, dejando ver un paisaje horrible, muchas personas tiradas en el suelo inconscientes, algunas solo estaban agonizando debido al dolor. Miruko al ver esto se apresuró, mientras que Izuku se agarró el dedo con un poco de dolor, luego miro alrededor buscando el origen del humo, viendo que este venía de un callejón, Izuku se apresuró rápidamente a llegar al callejón, encontrándose con el mismo chico de antes sentado en el piso mientras respiraba agitadamente. Aléjate de mí. Apenas vio a Izuku, el chico se alteró, vete. Ey, tranquilo Izuku levantó las manos intentando calmarlo, creo que entiendo por qué haces esto. Oye. ¿Qué esperas? Miruko apareció, tenemos que ayudar a la gen. Miruko dejó de mirar a Izuku y se concentró en el chico, dándose cuenta de que el veneno salía de su cuerpo. Así que tú eres el responsable de esto. Ella sonrió, bien hecho niño, al menos serviste para capturar al culpable. Miruko iba a saltar hacia el chico para darle un fuerte golpe, pero Izuku se colocó en medio de ambos para detenerla. Espera. Él la detuvo. Muévete. Tengo que dejarlo inconsciente antes de que siga soltando más humo. Tal vez tenga sus razones. Él negó con la cabeza esa mirada que tenía, es la mirada de alguien que envidia a las personas con buenos poderes, que envidia lo bien que se la pasan ellos usándolos, yo sé cuando alguien tiene esa mirada. El chico de la mascarilla se sorprendió bastante por lo dicho por Izuku, sin embargo, Miruko se cruzó de brazos, su cerebro hizo clic rápidamente. Ya entiendo ahora más calmada, ella volteó a ver al chico, Oe, ¿Acaso no puedes controlar tu poder? El chico se paralizó por un momento ante las miradas de ambos, hasta que de la nada cayó al suelo, mientras empezaba a llorar con fuerza. Así es, mi Kirk es un poderoso gas venenoso, pero desde que era niño, lo liberaba inconscientemente, por eso llevaba este cubrebocas, el saco un cubrebocas de su bolsillo, era el que antes llevaba, pero si no liberó aunque sea un poco del veneno, este se acumula dentro de mí, y a pesar de que se supone que debería resistirlo, es demasiado. Y duele, duele mucho. El chico empezó a llorar con más fuerza, causando que Izuku tuviera un nudo en la garganta ante esa imagen. He querido liberarlo varias veces. Pero está prohibido el uso de quirks en público, trate de soportarlo, pero a cada momento duele más y más el estalló en llanto, tenía que liberarlo o me iba a morir. ¿Acaso eso me convierte en un villano? El no querer morir es algo malo. No podía soportarlo más. ¿Sabes lo que se siente sentir como todo dentro de ti arde, durante todos los malditos días de tu vida? ¿Acaso lo sabes? Liberarlo dijo Izuku con un tono serio. Eh. Te volviste loco. Rumi preguntó con el ceño fruncido, a mí también me da tristeza esto, pero no podemos arriesgarnos a que más personas salgan heridas. Sé lo que hago Izuku, miro al chico si liberas todo tu veneno, ¿estarás bien cierto? He estado conteniendo esto por años, lo que acabo de liberar no es más, que el 20% es demasiado. Sé lo que hago Izuku, lo tomo el hombro confía en mí, sé lo que se siente soportar tanto dolor dentro de ti sin que nadie te ayude, tengo un plan y sé que funcionará, ahora necesito que confíes en mí. Izuku se quitó el cubrebocas, mostrándole una gran sonrisa al chico, la cual por alguna razón, lo llenó de confianza y tranquilidad, como si todo estuviera bien, porque él está aquí. Ahora, Miruko el miro a la heroína a su lado, necesito que lo lances al cielo, lo más alto que puedas, luego tú el miro al chico, necesito que liberes todo tu gas al momento, en que sientas que ya no puedas subir más, y cuando digo todo, es todo, no dejes ni un poco. ¿Te estás seguro de esto? ¿Como harás para neutralizar el gas? Izuku miro su brazo derecho un momento, sabiendo perfectamente lo que iba a hacer. Solo diré que esto me dolerá mañana. Niño, recuerda que la profesional aquí soy yo, no vamos a hacer esto a menos que yo dé el visto bueno. El trabajo de un héroe no es solo vencer a los malos, es salvar a las personas y Zuku la miró, mientras se ponía firme en una posición de golpe, ayúdame a salvarlo. Ella lo miró seriamente, esperando a que perdiera la compostura ante su mirada, sin embargo, no lo hizo, Miruko sonrió ante eso y tomó al chico de la camisa. Entonces hagámoslo. Miruko dio varios giros con el chico en sus manos, luego, haciendo uso de su gran fuerza, lo lanzó hacia arriba, el chico llegó incluso más alto que el edificio más grande de la ciudad. Cuando estuvo en su punto más alto, el niño liberó todo el gas que tenía dentro, formando una enorme nube morada, y Zuku suspiró al verla y entonces, el One for All se manifestó en su brazo. Texas. Y Zuku dio un gran salto, subiendo a la azotea de un edificio, y luego aumentó su poder al 100% mientras cargaba su atraque. Smash. Y entonces, el peliverde lanzó un golpe al aire, la potencia de su ataque fue tanta, que se formó un ciclón solamente con su golpe, el gas se dispersó con extrema facilidad, e incluso las nupes a su alrededor también se dispersaron, Miruko quedó impresionada ante tal muestra de poder, sin embargo, reaccionó a tiempo y atrapó al chico del gas antes de que cayera, este estaba a punto de quedar inconsciente. El dolor, se fue, el sonrió mientras unas pequeñas lágrimas caían de sus ojos. Gracias, héroes. Miruko sonrió y aterrizó en el mismo edificio de Zuku, ella iba a comentar algo sobre lo ocurrido, sin embargo su sonrisa se borró, cuando notó que el brazo de Zuku estaba roto, y además estaba sangrando, sin embargo, el peliverde no había perdido su sonrisa. ¿Podemos ir al hospital por favor? Fin de capítulo 5. Capítulo 6. Zuku salía del hospital con Miruko siguiéndolo, el peliverde tenía su brazo vendado, sin embargo, no estaba roto gracias las doctores. Eres un idiota. Lo sé. Te lastimaste a ti mismo. Era para salvar al chico. Te rompiste el maldito brazo. Ella gritó molesta mientras miraba a Zuku fijamente, haciéndolo retroceder con miedo, tienes suerte que los doctores pudieron curarte. ¿Qué crees que hubiera pasado si no tuvieran quirksanadores tan buenos? Habríamos tenido que volver a UA y no podríamos seguir con tu entrenamiento. L lo siento Sensei. Ella soltó un largo suspiro y lo jaló del brazo para que caminara más rápido, haciendo que soltara un quejido de dolor. Da igual, vámonos a casa, tienes que descansar para que mañana puedas estar al 100% para el entrenamiento. ¿Vo volveremos a entrenar tan pronto? No te pongas a llorar ahora, no lo hiciste cuando te rompiste el brazo. Ella dijo, aunque sonrió levemente al mencionar eso. Debo admitir que lo que hiciste, a pesar de estúpido, fue increíble niño. Gra gracias, pero deja de llamarme niño, mi nombre es Izuku Midoriya. Tú me llamas enana, así que yo te llamaré niño cuantas veces quieras. Se burló la heroína. An, da igual Izuku dijo con un suspiro, ¿el chico estará bien? La policía dijo que lo llevarían con sus padres y que le darían ayuda para poder controlar mejor su Kirk y liberarlo de vez en cuando sin que todo termine en tragedia, estará bien. Gracias al cielo. Por cierto, quería preguntarte algo, ella lo miró fijamente cuando estábamos allá, dijiste que sabías lo que era sentir tanto dolor dentro de ti sin que nadie te ayude, ¿a qué te referías con eso? Izuku suspiró ante eso, sabía lo insistente que se pondría Rumi si no. Le contaba sobre esto, ella podía ser muy perseverante si se lo ponía, Izuku simplemente suspiró y miró al cielo por un momento. Mi Kirk no despertó a la misma edad que el promedio Izuku dijo mirando al cielo. ¿Cómo? Verás, mi poder es una especie de acumulador de energía. Izuku había pensando en una excusa perfecta para cuando alguien le preguntará por su poder y había perfeccionado esa excusa. Al parecer acumuló energía y luego la usó para potenciar mi cuerpo, mi Kirk no despertó porque estaba acumulando suficiente energía para potenciar bastante mi fuerza, sin embargo, el doctor se equivocó en las radiografías y me diagnosticaron erróneamente como un Kirkles. Miruko parpadeó ante eso, ¿este chico había sido un Kirkles? ¿Ella no tenía nada en contra de ellos? ¿Los consideraba unos debiluchos que no estaban a su nivel? Sí, pero no tenía motivos para odiarlo, no era racista, lo cual sería irónico, y tampoco era una persona con suficiente aburrimiento como para odiar a una minoría solo porque sí, así que estaba en un punto medio, le sorprendía saber que el chico al que estaba ayudando era un Kirkles. Debido a mi condición recibí burlas y maltrato en la escuela, llegó al punto en que mi mejor amigo, me dijo que me suicidara para que en... La próxima vida naciera con Kirk, diablos era ridículo el nivel de odio que me tenían, incluso había un niño con síndrome de Down que se burlaba de mí. ¿Tu mejor amigo te dijo que te suicidarás? Ella preguntó molesta. Bueno, sí, pero supongo que no lo dijo en sé. Slap. Izuku se quedó callado cuando recibió una bocetada en el rostro de parte de Miruko, la morena se paró firme frente al consternado Izuku mientras lo miraba con molestia. Escucha, en esta semana que llevo conviviendo contigo he aprendido varias cosas, eres torpe, demasiado nervioso, tienes una extraña obsesión por Olmigd y muchas cosas más, pero también aprendí que eres una buena persona, lo cual tiene su límite, como carajos lo sigues llamando mejor amigo. Después de que te dijo que te suicidarás. Él es el único amigo que he tenido en toda mi vida. Se seguro no lo di dijo en serio. Exclamo Izuku nervioso ante la mirada molesta de Rumi. Escucha, yo solo he tenido un amigo en toda mi vida, era un niño bastante adorable y gentil, alguien con el que podía conversar por un tiempo, y con el que me la pasaba bien de niña. Pero principalmente, era alguien que no me diría jamás que me suicidara. Ella tomó a Izuku de los hombros, ¿cuánto tiempo ya ha pasado desde que te dijo eso? ¿Hubo un año y medio, se ha disculpado? Izuku lo pensó por un momento, abriendo los ojos con impresión cuando se dio cuenta de ese detalle. N no, ¿acaso ha cambiado en algo? No. Bien, entonces quiero que la próxima vez que él te hable, lo mandes a la mierda, y si alguna vez te vuelve a golpear, tú le regresas el golpe con tanta fuerza como para romperle el labio. Entendido. Izuku no dijo nada niño, eres un buen estudiante y un futuro héroe, pero estar cerca de personas como esas, no le hará ningún bien a tu salud mental. Yo, entiendo. Izuku asintió levemente, tenía mucho en qué pensar. Bien, ahora muévete ella al ojalo del brazo, te daré un regalo por lo que hiciste hoy. Izuku parpadeó confundido ante eso. Izuku en su vida había hecho cosas vergonzosas, desde mearse en la cama hasta lo que sucedió en el 15 de marzo, pero de ese día prefiere no volver a hablar. Y sin embargo, ahora mismo estaba sentado en el mismo sillón que una proero, la cual estaba vestida de civil, había un tazón de palomitas entre ambos, y en la tele se estaba reproduciendo Malcomín de Midle. Ey, ella lo miró por un momento, te noto algo extraño, ¿qué sucede? ¿No te gusta Malcom? N no es por eso, Izuku negó con la cabeza, es solo que, es raro, normalmente solo me mandas a dormir mientras haces tu papeleo. Esta noche está totalmente libre de papeleo, aprovechala ella dijo mirando la televisión, riéndose de una escena jajaja, no pudo con los 100 cubaks. Era obvio, nadie puede comer 100 cubaks. Disculpa. Miruko lo miró con una ceja levantada, yo podría comer 100 cubaks. Nah, es imposible, se expandirían en tu estómago, Izuku dijo mientras veía la televisión. HM, me molesta que dudes de mi niño, ya sabes de lo que soy capaz, dijo con una sonrisa en su rostro. Sí, creo que sí, él dijo mientras comía un poco de palomitas por cierto. ¿Qué? ¿De verdad no somos amigos? Miruko se sorprendió por esa pregunta, digo, dijiste que no éramos amigos, pero la forma en la que te comportas conmigo. ¿Quieres que seamos amigos? Ella preguntó, perdiendo su sonrisa y mostrando un rostro sereno, creo que ya has visto que no soy la persona más amigable del mundo. No eres muy amable, pero eso no significa que no seas agradable. Él dijo algo nervioso, digo, ignorando que no nos conocimos en buenos términos, estos últimos días te has portado bastante bien, y se siente muy natural la forma en la que lo haces, no creía que estés fingiendo o haciéndolo solo por obligación, es por eso que quería saber si podíamos ser amigos. Rumi lo miró por un momento, antes de levantar la mano como si lo fuera a abofetear, Izuku se cubrió rápidamente, pero Rumi no lo abofeteó, en cambio, sonrió y le dio dos puñetazos en el hombro. Dos por moverte. Auchel soltó un pequeño gruñido de dolor, pero aún así sonrió. Ey, los ojos a las pantallas, somos amigos pero no te hagas ideas extrañas, ella dijo mientras comía a palomitas. Jamás lo haría, Izuku dijo mientras volteaba a la pantalla, para luego ver a Rumi, por cierto, ¿cuántos años tienes? Menos 23, ¿y tú? Menos 15. MMM, ella frunció el ceño, notando de nuevo la diferencia de altura entre ambos, ¿qué te dieron de comer de niño? Izuku parpadeó confundido, sin entender a qué venía esa pregunta. Al día siguiente, Izuku salió del cuarto de invitados mientras bostezaba, estaba listo para bañarse y continuar con su entrenamiento, sin embargo, notó como Rumi en vez de estar vestida con su traje de héroe, estaba ajustándose una falda negra, además de eso llevaba una blusa blanca, unas largas medias negras y unos tacones, Izuku se sonrojó un poco al verla, tenía que admitir que la mujer conejo era bastante hermosa, Rumi se dio cuenta de que Izuku la observaba. Ah, ya estás despierto, ella dijo mientras terminaba de ajustar su falda, cambio de planes, no vamos a entrenar hoy, tengo que ir a la estación de policía para entregar unos reportes. ¿Puedo ir? Como si fuera un niño pequeño, Izuku pregunto, siempre he querido saber cómo es una estación de policía por dentro. Viendo la emoción de Izuku, Rumi solo suspió y asintió. Está bien, pero ponte ropa buena, no irás con esa camiseta que tanto usas. ¿Qué tiene? Esa camiseta literalmente tiene escrito camiseta en ella, ¿quieres que continúe? Izuku decidió no decir nada e ir a ducharse, aunque un pensamiento pasó por su mente. La gente no sabe lo que es el buen gusto. Luego de bañarse, Izuku y Rumi salieron del apartamento de la morena, ambos tomaron un taxi hasta la estación, Izuku cargaba el bolso de la albina, mientras esta estaba revisando algunos documentos. El taxista los dejó en la entrada, Miruko pagó el taxi y ambos entraron a la estación de policía. Izuku se quedó maravillado por lo que había dentro, tantos oficiales con quirks simples pero aún así fabulosos, como uno que parecía una versión miniatura de Gojira, u otro que tenía alas de demonio, sin embargo, no pudo mirar mucho, puesto que Rumi lo jaló al ascensor, al entrar la albina tocó el botón para ir al último piso y suspiró, eran 80 pisos hacia arriba e iban a tardar un rato. Por cierto, ¿de qué son los reportes? Pregunto Izuku curioso. De todas mis actividades en la semana, todos los villanos que capture, el número de accidentes que detuve y los que no detuve, etc. Ella dijo mirando sus papeles sinceramente es algo extremadamente tedioso, pero uno se acostumbra con el tiempo, aunque ni así deja de ser aburrido. ¿Te aburre el papeleo? Claro que sí. Es horrible. Yo soy una mujer de acción, no una secretaria maldita sea. Ella gruñó molesta. Yo podría ayudarte con esos papeles miruco lo miro, ese sé que no sé mucho de eso, pero al menos puedo ayudarte a llenarlos más rápido. Supongo, ella se encogió de hombros, ¿qué quieres a cambio? Nadie hace favores gratis. Es una forma de devolverte el favor, digo, ya estás haciendo mucho por mí con entrenarme, al menos podría ayudarte en algo, dijo Izuku con una pequeña sonrisa. Rumi le devolvió la sonrisa, siguieron hablando durante unos minutos más hasta que el ascensor se detuvo, al salir ambos caminaron un poco hasta que llegaron a la oficina del jefe de policía. Espérame aquí, entregaré esto rápido. Bum. Rumi no pudo terminar debido a que se escuchó una fuerte explosión, la albina se asomó rápidamente por la primera ventana que vio, descubriendo que algo había explotado en la estación de tren. Mierda. Rumi tomó a Izuku del brazo y lo jaló rápidamente, llevándolo a los vestidores que la estación tenía disponible para los héroes profesionales. Tu traje está en el bolso, vístete rápido. Eh. Y. Izuku abrió el bolso, encontrándose con su traje de héroe completo, de de donde lo saca Sache. El peliverde dejó de hablar cuando notó lo que Miruko estaba haciendo, su rostro se volvió completamente rojo ante la vista que tenía frente a él. Rumi no dijo nada. Izuku no dijo nada tampoco. ¿Qué estás esperando niño? No es momento de pensamientos hormonales, hay vidas en juego. Izuku reaccionó rápidamente y se dio la vuelta, quitándose la ropa, con mucha vergüenza y con su rostro completamente rojo, y poniéndose su traje de héroe, al voltearse Rumi se estaba ajustando los zapatos de su traje. Listo. Ella dijo pisando el suelo para ajustar su zapato, ¿Listo para salvar vidas niño? Izuku no dijo nada, se puso su cubrebocas y corrió rápidamente, para luego saltar por la ventana, Rumi no dijo nada y solo sonrió para saltar detrás de él, ambos fueron saltando directo al lugar de la explosión. Fin de capítulo 6. Y bueno gente hasta aquí el video de hoy, y de si les gustó no se olviden de dejar su like y suscribirse, que esta como otras historias buenas, pasan por este canal y siempre puede encontrar algo aquí que les pueda gustar jeje, por lo que sin más que decir me despido y nos vemos. ¡Gracias!